This is a recording Hola chicos, muy buenas Hoy vamos a hablar de Trípolis El tema me ha surgido Porque me ha preguntado Una persona de Youtube Me ha pedido que haga un video Sobre los trípolis Sin especificar Que es lo que quiere saber Así que voy a contar todo lo que se Bueno, pues los trípolis Primero vamos a hablar de los tipos Los mas comunes son estos Eso es lo que es un trípolis Se abre así Estos se pueden extender Así Y se pone en el suelo Vamos a abrirlo Se puede poner en el suelo Bueno Parece que no lo vais a ver Y cada uno Tiene distintas Posibilidades De ángulos y cosas Pero este tipo Los grandes Aquí tienen una pieza Que cada uno es de una manera distinta Pero este por ejemplo Al tirar de este Pues se separa ¿Por qué se separa? Pues Para montar la cámara En En esta misma pieza O sea, montar la pieza Enroscarla En la cámara Todas las cámaras Tienen Un sitio Con una rosca Donde se puede montar esto Da igual si es una cámara reflex O una cámara compacta O incluso algunos móviles Más Más preparados Para Para vídeos Y fotos Llevan Una rosca De estas Entonces Estos Se enroscan En la cámara Para no tener que girar Todo el trípode Y la cámara Para ponerlo Lo ponemos en la cámara Y luego ponemos la cámara Aquí ¿Vale? Y así queda fijo Luego Esto Lo podemos subir Lo podemos girar Lo podemos inclinar De varias maneras Por ejemplo Esto nos permite Imaginaos que la cámara Está así Pues nos permite ponerla A 90 grados Podemos Levantar todo esto Así Bajarlo Y bueno Pues un buen trípode Si estáis buscando Para comprar un trípode Un buen trípode Lo que tiene que Lo que Lo que necesita Realmente Es Lo máximo posible De ángulos O de De puntos De movimiento Que puede tener Porque Hay algunos Que no se pueden inclinar A 90 grados Hay otros Que no se pueden girar De una manera O otra Todos se pueden mover De alguna manera Pero Cuando haya más puntos De movimiento Es mejor Porque eso significa Que te da más posibilidades De personalizarlo Y ajustar Todo ¿Vale? Aquí Si os fijáis Tiene como un cristal Y dentro de un líquido Pues esto sirve Para poner la cámara Horizontalmente Para que quede perfecto También Tiene lo mismo Aquí Esto es para poner El trípode Bien O sea Si ponemos el trípode Bien Ya podemos ajustar También la cámara Y sabemos Que queda perfectamente Pero bueno Algunos dirán Esto es muy grande Es muy grande Porque Porque es grande Pero hay pequeños Estaba buscando el mío El pequeñito Pero no lo encontraba Prácticamente Lo que es Es lo mismo Pero No puede ser No puede ser Tantas cosas Lo que puede ser Es simplemente Montar la cámara En él Y abrirlo Y ponerlo Bueno También se puede mover Un poquito por aquí ¿Vale? Son mucho más simples Los pequeñitos Pero son muy útiles También Por ejemplo Cuando no necesitamos Una Una altura O tal De la cámara Simplemente Queremos fijarla En un sitio Y ajustarla Para que Ajustarla bien Pues son muy útiles También hay otros Que son normalmente Pequeñitos Pero son flexibles O sea Los pies que tienen Se pueden Doblar De cualquier manera Lo que significa Que incluso Los podemos montar En un árbol Así Y la cámara Puede estar Pues como te dé la gana Se pueden montar Casi en cualquier sitio Incluso pueden estar De pies O sea Como un trípode normal Pero Tienen más posibilidades Porque son bastante flexibles Si es esto Lo que Nosotros buscamos Pero ahora Vamos a hablar De lo que Del Por qué ¿No? Por qué necesitamos Un trípode Pues un trípode Se puede utilizar Para varias Varias ocasiones Varios Varios tipos De fotos Lo más simple Que existe Es Por ejemplo Si quieres hacer Muchas fotos De Yo que sé Imaginaros Una boda Y queréis hacer Un montón de fotos Primero con los novios Luego los novios Con los padres Con los padrinos Con estos Con los primos Y prácticamente Todas las fotos Son iguales Entonces En vez de estar así Simplemente Lo puedes montar En un trípode Luego Si estáis con los amigos Y queréis hacer Una foto De todos Podéis montar La cámara En un trípode Ponerla en temporizador Y hacer una foto Sin tener que Estar ahí Una persona Dándole el botón ¿Vale? También Se puede utilizar Con este Que es un Mando a distancia Inalámbrico Para la cámara Y Es muy útil ¿Vale? Otras ocasiones En las que podéis Necesitar el trípode Por ejemplo Para imágenes De larga exposición Lo necesitáis Lo más simple Por la noche Cuando queréis Hacer fotos De gente O de algo Sabéis que Cuando se mueve Alguien Pues queda borroso Pero imaginaos Si se mueve Alguien Y además Se mueve la cámara Pues queda fatal Si no es una cámara Que puede subir Mucho de ISO Y de esta manera Pues hacer la foto En muy poco tiempo Pues se quedan Las cosas borrosas Entonces Es muy útil Poner la cámara En un trípode Y de esta manera Estabilizarla ¿Vale? Pero si hablamos De fotos De larga exposición De verdad O sea De 30 segundos 15 segundos 1 minuto O 5 minutos De foto Que esto Y así que Muchos de vosotros Dirán ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Bueno pues Son fotos Más artísticas Más Más chulas Hemos hablado Hemos hablado De esto Cuando En el video De los En uno de los videos De los modos automáticos O manuales De las cámaras Reflex Hemos visto Un modo De T O TV O en algunas cámaras S Bueno Se trata del modo En el que controlamos El tiempo De obturación ¿Vale? O sea El tiempo que tarda La cámara En hacer la foto Son Normalmente Son tiempos Típicos De Rapiditos Para hacer una foto Normal Pero también Lo podemos ajustar En Exposiciones Más largas Como ya os he dicho De 15 segundos De 30 segundos De 1 minuto O Más Entonces Durante este tiempo Imaginaros Que queréis Tomar una foto De este tipo No podéis estar así Con la cámara Porque Aunque sean Solo 2 segundos La cámara Se mueve demasiado Todo queda borroso Y malo No No queda bien ¿Vale? Entonces Aunque sea Solo por 2 segundos O 1 segundo Necesitáis un triple Y para las fotos De más larga exposición Pues más todavía Aquí os voy a poner Una foto De larga exposición Que he hecho yo ¿La veis? Pues fijaos Como Algunas cosas Están borrosas Porque se mueven Porque Esta es la idea De que queden borrosas Pero El resto Está bien Parece una foto Normal ¿No? Pues en estos casos Necesitamos Un triple No es Un Una cosa Que Sin ella No se puede ¿No? Si que Si que podemos hacer fotos Si podemos hacer cualquier cosa Sin triple Pero Si queremos Experimentar más Si queremos Aprender más Y hacer ciertos tipos De fotos Pues es recomendable Utilizar el triple Bueno Podéis encontrar Trípoles baratos Podéis encontrar Trípoles caros Lo importante En un triple Es que sea estable Si los pies De un triple Son muy finos No va a ser Un triple Muy estable ¿Vale? Estos son un poco Más gruesos Y No penséis Que esto pesa Esto es aluminio No pesa nada Esto no pesa nada Lo único es que ocupa espacio Pero De peso No pesa nada ¿Vale? Entonces Tienes que fijaros En En estas partes de aquí Si están bien Si tienen pinta de estable Simplemente Si tienen pinta de algo duro Algo que va a aguantar bastante Porque un triple Pues siempre lo llevas así Lo dejas en algún sitio Le das golpes Porque no es la cámara No lo cuidas tanto Entonces pues tiene que ser Estable Duro Y No tenemos por qué Gastarnos 150 euros En un triple Este vale entre No sé cuánto Valdría Yo creo que alrededor De 30 euros Vale este Y este es un triple Maravilloso Otra cosa que tiene Es también Si le damos la vuelta Y lo abrimos Aquí tiene un enganche Que lo podemos enganchar En algún sitio Y así hacer fotos Al revés Por alguna ocasión O No sé exactamente Para que No se me ocurra nada En lo que Se puede utilizar Pero Está bien Tiene más posibilidades Y más opciones De utilizarlo ¿Vale? This is a recording ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!